Vamos a aprender hoy una pequeña tabla para que podamos hacer en casa. Vamos a comenzar con un saludo al sol, Suriana Mascar, como calentamiento previo, para ir sincronizando la respiración con el movimiento, estirando flexiones hacia adelante, extensiones hacia atrás y después una pequeña tablita sencillita para que podáis hacer vosotros en casa con posturas sentados. Y así hacemos un pequeño repaso de las posturas que hemos ido aprendiendo estando sentados. Vamos a comenzar hoy de pie y nos ponemos delante de nuestra colchoneta con los pies juntos en la postura de la montaña. Tadasana. Comenzamos. Inhala, abrimos brazos, subimos arriba, exhala, doblamos delante, cabeza hacia las piernas, doblando las rodillas si necesitas, estiramos una pierna atrás, otra pierna atrás, exhala, rodillas al suelo, vamos bajando con el pecho hacia adelante, inhala, postura de la cobra, o versión avanzada, o versión, nos acordamos siempre, con los antebrazos en el suelo. De aquí, exhala, rodillas atrás, inhala y perro boca abajo. Mantenemos un momentito ahí en el perro boca abajo. Respirando y cada inhalación significa estirar un poquito más hacia atrás. Lleva el peso del cuerpo hacia los talones, estira totalmente, alarga la espalda. De ahí, exhala, bajamos las rodillas al suelo y nos sentamos. Nos sentamos en nuestra postura dandasana, la postura del bastón, en la que vamos a traer las manos atrás, abrir los hombros y a subir. Con el pecho hacia arriba, el esternón hacia arriba. Si tenemos siempre esa referencia de que el esternón es el centro, nuestro centro, que nos ayuda a abrir, a alargar, a estirar la espalda, vamos a ir poco a poco, vamos a ir notando esos pequeños progresos, en los que incluso en nuestra vida diaria vamos a sentir esa apertura de los hombros y seguramente que nos vamos a sentir muchísimo mejor además. Con las manos atrás, mantenemos ahí un momentito, estirando la espalda, metemos el ombligo hacia atrás, abdomen bien firme. Inhala, estiramos brazos, exhala, doblamos delante, a la postura de la pinza. Como hablamos, dobla las rodillas, si necesitas, para ir apoyando el abdomen en los muslos y después relaja la cabeza. Ahora aquí, con los hombros siempre acuérdate, si puedes, tira para atrás, libera, libera esa tensión, esa carga. Siempre estamos con el cuello contraído, comprimido, las cervicales que sufren. Vamos a intentar evitarlo a través de empujar los hombros hacia atrás. Bajamos la cabeza, espalda redondeada, arriba, exhala, relaja. Pasamos a la postura de Janusir Sasana, que es la cabeza sobre la pierna. Giramos el torso, siempre debería estar en línea recta las caderas hacia adelante, los hombros hacia adelante y de ahí enfocamos para ir hacia adelante, poco a poco con las manos, caminando por la pierna y despacito, afloja, vas bajando con la espalda despacito hacia la pierna. Ahí, tómate tu tiempo. Es muy importante en el yoga, de verdad. Hago mucho hincapié en la respiración. Respira en cada postura, siempre respira, déjalo ir. Aunque aquí lo hagamos un poquito más corto, luego tú cuando lo practiques en casa puedes aprovechar y a lo mejor estar unos minutitos más en cada postura, ¿vale? Para ir profundizando y poco a poco sentir ese liberando tensión y avanzando poco a poco. De ahí, estiramos la pierna y volvemos a Dandasana. Con los pies juntos esta vez, Vada Konasana, la postura de la mariposa, apoyas las manos atrás y simplemente estiras la espalda, ahí te quedas, o traes las manos delante y vas doblando hacia adelante, manteniendo la espalda estirada esta vez. Ahí, mantenemos un momentito y ahora exhala y redondea la espalda, deja que se caiga todo, ahora ya puedes hacer lo que quieras, los hombros se te suben, la espalda hacia el techo, aquí no hay problema porque aquí queremos dejarnos ir y sentir como las caderas se van abriendo, las rodillas van cayendo hacia el suelo. Despacito, espalda redondeada, hacia arriba. Ahora vamos a mantener la pierna izquierda así, como la tenemos doblada, cruzamos la pierna derecha por delante, por encima. Traemos la rodilla hacia nosotros y levantamos el pecho hacia arriba, hacia la rodilla. Abrazamos la rodilla derecha con el brazo izquierdo o el brazo contrario a la rodilla que doblas, exhala y gira atrás. Hacemos una torsión. Ahí. Gira todo lo que puedas con el ombligo hacia la pared de atrás, inhala, miramos hacia adelante, exhala y relaja. Estiramos las piernas delante, ya hemos hecho este poquito que poco a poco iremos avanzando más. Por último abrimos las piernas y caminamos con las manos hacia adelante o simplemente, como hablamos, te dejas las manos atrás y ves que es mucho y que te tira mucho la parte interna de los muslos, te quedas ahí, un poquito con las piernas abiertas, si no avanzas hacia adelante, despacito, hasta donde llegues, exhala, relaja y despacito subimos con la espalda redondeada, hacia arriba, piernas juntas de nuevo, una vez más, inhala, brazos arriba, exhala, adelante, despacito subimos con la espalda redondeada arriba y cruzamos las piernas. Un momentito para nuestra relajación, para nuestra respiración final, para poco a poco retomar nuestro ritmo natural, orgánico de nuestra respiración, con los ojos cerrados o abiertos. Gracias. Gracias. Gracias.